¿Ya llegó la policía a un show suyo? Sí, güey, no mames, es una puta locura, güey. Eso está muy rockstar. ¿Me puedes platicar de eso? O sea, ¿por qué no iba a policía porque estaban como destruyendo coches? No, no, no. Híjole, es que, güey, luego... Luego yo no quiero meter en paz con nadie, pero tal cual lo que pasó fue que llegaron a... A ver qué pedo con el show, que supuestamente se habían excedido los números permitidos. Y, güey, nosotros sabíamos que había hasta de sobra. Siempre hasta tienes como un colchoncito para... Por si viene tal persona y por si que... Ya sabes, de repente que te dicen... Oye, tal futbolista está aquí que quiere ir a tu show. Ah, sí lo podemos acomodar. Siempre tienes como que esa protección. Entonces sabíamos que no. Pero ya habíamos dado el show, ya habíamos hecho el stand-up. O sea, ya habían visto como hora y media de show, más como el inicio del anecdotario que llevábamos unos 10 minutos. Y sí, de repente le hablan a es lobo. Y aparte después de hacer un chiste bien pesado, güey. Y entonces ese güey pensó que... Que como a Charino, ¿no? Porque había sido un chiste. Y ya le estaba cayendo su amenazita, ¿no? Sí, exacto, güey. Y entonces se van a todo culiado, güey. Y dicen, no, no, es que qué pasó. ¿Por qué no están pidiendo medio show que venga a escucharlas? Y ya le dijeron, bueno, que nos quieren cerrar el show. Están necios con eso. Y entonces, pues, eso. Nos dieron una noticia así todavía cuando no había terminado el show. Entonces, pues, como que muy extraño en el inter de... Yo estoy con mi público. Sé que hicimos las cosas bien. Que pagamos nuestros impuestos. Que respetamos las limitaciones. Que, pues, al final eran como las medidas del lugar y del estado. Y, o sea, cuando te vas a otros lugares, ¿cuáles son las reglas? Nos ajustamos a eso. Pero, pues, yo personalmente no tengo idea de quién haya ido. No sé de qué partido. Yo no sé nada. Pero yo creo que alguien... La policía a tu show. Eso es lo que quiero decir, güey. Ya, o sea, ya es como de... Tiene que llegar la policía porque hay bastante gente, güey. Eso está muy chido, güey. Tiene que llegar la policía.